Música Esas mejoras tienen bastante que ver con que El campo de fútbol del volcán debe ser de los más marineros de Canarias Porque prácticamente está al borde del mar Y entonces el deterioro de las instalaciones Como todas las personas que conocen instalaciones que están al borde del mar Pues es muy rápido No tiene nada que ver con un campo como el otro que tenemos de los quevedos Que es un campo, digamos, de fútbol rural Y que no tiene ese gran deterioro a efectos de la erosión de la maresía El campo de fútbol del volcán Aparte del mantenimiento normal de las instalaciones Supintado la reparación de pequeños deterioros de la propia infraestructura Estamos acometiendo la sustitución de una de las grandes columnas Que sostienen los focos del campo Y por otro lado del vallado perimetral completo Ese vallado perimetral completo Se deterioró ya casi sin remedio En un temporal que tuvimos hace un par de años Y que estábamos pendientes de que entrara dentro de los daños del temporal Y efectivamente al final nos han aceptado que el temporal deterioró irremisiblemente el vallado Y lo vamos a sustituir en breve Y es la última fase de toda esta gran, digamos, grandes trabajos Que unos son de mantenimientos normales Y otros casos son de sustitución de elementos Muy deteriorados por la acción de estar al lado del mar ¡Suscríbete al canal!